este barandal este barandal lo hice yo mi hermana mi hermana me pidió 90 centímetros de altura de escalón a la parte de arriba del barandal estas escuadras se compran estas escuadras se compran en las tiendas de todo el par carpintero tanto la escuadra como la con esta pierna y entonces todo el pasamano todo el pasamano se compra todo el pasamano se compra y entonces fue como me lo pidió mi hermana en este caso en este caso yo le sugerí que fuera balastro tras balastro para que se viera bonito no no muy separados no muy separados que fuera que fuera pegaditos pegaditos los balastros para que se vea bonito y ella misma me pidió el color de su de su ala este colorcito en sí está bonito está muy bonito el barandal le gustó a mi hermana y eso es lo que cuenta verdad que el cliente quiere satisfecho este visto desde arriba aquí así del piso de esta parte de aquí igual 90 centímetros 90 centímetros para que cuando caminen por él detenga bien a la persona se sostenga bien este se sienta cómoda se sienta fuerte pues este vídeo también lo hizo el maestro juancho que estoy para servirles y también cualquier pregunta sobre este vídeo se los puedo hacer ok pues voy para servirles invito los invito a que se suscriban a mi canal el maestro juancho con la finalidad de poderles servir ok pues déjame un like apoyenme y estoy para servirles abajo del vídeo pues les dejamos el enlace en el canal maestro juancho y estoy para servirles